Esas manos que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una, no tengo ninguna Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre como lluvia de caricias Soy una, soy una, no tengo ninguna Otro ninguna, no tengo salida Pues detrás de ti mi amor, tan solo hay broma Si no existieras, yo te inventaría Como el sol al día, tengo una Esa que de puro honesta, en el fondo te molesta Esa que te admira tanto, que te obliga a ser un santo Solo hay una, solo hay una Y tú ninguna Un vinente de mis sueños, de mis pasos cada día Su mirada a mi camino Y su vida ya a mi vida Si no existieras, yo te inventaría Pues sin duda igual Udu, Uduo ningun Uduo ningun Gracias por ver el video